Fumia sabrosa Y así lo gozan las mujeres Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo hilado está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo hilado está cacaraqueando Y esa gallinita Cacaraquea, cacaraquea Hay que bailarlo y gozarlo Con el sabor Colombia, claro Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo hilado está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo hilado está cacaraqueando Claro Está la gallina como baila en la pista de baile Con el DJ tocando El sabor tocando El sabor tocando El sabor tocando Mi gallina siempre está cacaraqueando ¡Faríz! Tchau